Estuve todo el partido pensando en la nota que le iba a tener que hacer a Messi y rezando que Argentina gane, porque si perdía, ¿iba a hablar o no iba a hablar? Medio como que yo cogoteo así, el justo me ve cruzado en mirada y me hace así. Veo que el camarógrafo brasileño empieza a tocar el auricular, el cable de la cámara, el lente, la baja, la sube. Yo lo único que me acuerdo es que me dice, Moreu, cámara Moreu. No tenía nadie argentino que me pudiera auxiliar, ningún compañero. Cuando me levanté o así, lo tenía Messi a un metro. Lo cuento y me pongo nervioso. Lo que recuerdo de esa nota, o por qué la recuerdo tanto, es porque fue mi primera nota de Leo Messi. Pero para entender bien la historia detrás de por qué estoy mirando a cámara y él también, hay que entender el contexto de todo lo que me pasó esos días previos. Bueno, Leo, con corazón pasaron, con corazón. Yo no había tenido un contacto periodístico con Messi como capitán de la Seife Argentina. Sí, lo había conocido en algún momento que le había hecho una nota a Gastón Recondo con mi hermano Esteban y yo fui solamente a conocerlo. Pero a mí me faltaba tener un contacto periodístico de periodista a capitán o jugador del equipo que estaba cubriendo, que es la Selección. Yo había tenido un contacto con alguna persona cercana a él los días previos y eso me iba rimando. Aunque yo, claro, como estaba recién llegado, no tenía tampoco muchas maneras de poder lograrlo y estaba nervioso. Y cuando voy a buscarlo en ese primer partido mío, pero segundo de la Selección, con el respeto y la humildad que lo caracteriza siempre, prefiere no hablar, pero me dice algo que a mí me quedó resonando en la cabeza durante todos los días que siguieron al viaje, que es si pasamos a semifinales, búscame. Eso fue lo que me dijo Messi. Se vendrá la orden del árbitro del partido. Esperamos por el comienzo de esta semifinal entre la Argentina y Colombia. Y aquí va a mover la Argentina. La orden del árbitro. Ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Hacia todo un país. La Argentina cero, Colombia cero. Y como corresponde, con tanta lógica, los llamados de los productores, de Taze Sports, de la gente que se encarga de tutelar cómo va una cobertura, me preguntaban, che, pero ¿por qué no hablamos con Messi? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no está hablando Leo? Queremos que hable el capitán. Y es entendible. Imagínense la presión que tenía yo, que igual es la presión lógica que tenía cuando cumplía la Selección. Y yo les dije, miren que él me dijo que hablaba después de las semifinales. Yo internamente decía, rezaba, por favor que hable, que se acuerde después de las semifinales, que llegue ese momento. Él había dicho cuando llegó a esa Copa América que era el momento de dar el golpe. Pongámonos en el contexto, no el de ahora, sino el de antes, que hasta ese entonces Messi no había ganado ningún título con la Selección Mayor. La forma de jugar de la Selección es bastante clara, creo que lo tenemos y creo que es el momento de dar un golpe y que puede ser la posibilidad de esta Copa. Entonces era diferente al equipo campeón del mundo. Leo estaba recién conociendo un grupo. Scaloni había sido el técnico en la Copa 2019, pero no tenía tanta espalda como tiene ahora. Entonces estaba todo incipiente y iban a pasos firmes, paso a paso. Es el momento de ustedes, vos dijiste, venimos a dar el golpe. ¿Crees que pueden dar el golpe ahora? Ya están ahí, falta un paso. Conseguimos el peor adjetivo, que era jugar la final, jugarlo todos los partidos. Y bueno, ahora más lesionados que nunca vamos a buscar esa Copa América. Llega el momento de ese partido, Argentina-Colombia, semifinales. En el medio le habíamos ganado cuatro en cuarto de final. Yo estuve todo el partido pensando en la nota que le iba a tener que hacer a Messi y rezando que Argentina gane, porque si perdía, ¿iba a hablar o no iba a hablar? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a pasar con Scaloni? ¿Qué iba a pasar con él, con Di María? Porque al haber ganado hizo que se estire todo también. Termina el partido, Dibu se convierte en la figura que soy. Apareció el mirá que te como hermano como gran episodio que recordamos todos. Eso fue esa noche. Eso fue 10 minutos antes de esta nota que vimos y estamos viendo. Lo siento, pero te como hermano. Lo siento, pero te como hermano. No me vas a festejar, ¿no? No, no, no. Te ves nervioso, ¿eh? Te estás riendo, pero estás nervioso, ¿eh? Sí. ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Sí, sí, acétele, boludo. Ya te conozco. ¿Te gusta? Sí, mirá. Mirá que me estoy en la cosa del atajo, ¿eh? Mirá que te como, hermano. Mirá que te como, hermano. ¡No, no, 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 no. Yo en ese momento no podía entrar con productor al lugar de zona mixta. Éramos un camarógrafo brasileño que no le entendía nada y lo había conocido una hora antes. Hablaba un portugués muy cerrado. Tenía el auricular con su micrófono y él hablaba con el móvil. Y yo con un retorno que se escuchaba muy mal y estábamos solos. No tenía nadie argentino que me pudiera auxiliar, ningún compañero. y veo que cuando termina partido yo buscándolo por todos lados a unos 15 metros de distancia él estaba saliendo del césped y yo estaba al lado del vestuario medio como que yo cogo, volteo así él justo me ve cruzado en mirada y me hace así como diciendo ya voy digo listo, bien, es el momento que esperé por un mes mientras él está viniendo ahí en el medio se cruzó algún compañero intercambiaba la camiseta con alguien veo que el camarógrafo brasileño empieza a tocar el auricular, el cable de la cámara el lente, la baja, la sube todo esto en 10 segundos además lo cuento y me pongo nervioso y yo le digo, está todo bien y no me responde y mientras relojé veía que Messi estaba cada vez más cerca está todo bien y en algún momento el tipo se pone blanco pone la cámara al piso, no me contesta, ruido yo agachándome pero qué pasa, qué pasa y me dice Moreu yo lo mismo me acuerdo y me dice Moreu, cámara Moreu cómo que Moreu, cómo que murió la cámara no funciona, no funciona me empezaba a sonar el teléfono 30 puntos de rating, todo el país viendo eso en el móvil veían todo negro cuando yo me levanto porque yo estaba con la mirada con el camarógrafo cuando me levanto y veo así lo tenía Messi a un metro parado, adelante mío me dice, bueno arranquemos la nota el cámara seguía nervioso y le digo a Leo mira tengo que hacerte la nota todo esto fue rápido tengo que hacerte la nota pero no tengo no tengo la cámara y yo tenía el celular en la mano y medio como que él me mira el celular y me dice bueno pero hacemos la nota y me mira el celular y le digo bueno lo hacemos con el celular bueno dale 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 con el celular y se pone a un costado mío y yo lo único que llego a decirle rápido que yo no sé si se acordará capaz que no se acuerda no sé es que por favor hable lo más fuerte posible porque no tenía el micrófono ni siquiera era un celular en modo selfie así como grabamos un video cualquiera y era etapa de barbijo era en plena pandemia entonces yo tenía que gritar y no me podía sacar el barbijo porque me retaban los de comebol y Leo estaba sin barbijo bueno Leo con corazón pasaron con corazón la verdad que sí que fue un partido duro no merecía creo que lo buscábamos por ahí por momentos se hizo parara por momentos se hizo difícil porque llevamos la pelota y yo se venía y bueno después tenemos a Diego que es un fenómeno sabíamos que las personas que iban acá más de una porque nos conocemos sabemos lo que es y confiábamos en él y se lo merece grabé la nota que habrá durado unos dos minutos y medio dos minutos treinta dos minutos cuarenta y Taze Sports la pone al aire unos minutos después imagínense las primeras repercusiones en redes sociales ¿qué hace este pibe por mí por Gastón ¿qué hace este pibe mirando para el frente si tiene a Messi al costado? lo que la gente no sabía en ese momento es que yo miraba al frente porque necesitaba ver el encuadre de la nota porque era un celular tuvieron que subtitularla es decir todo lo que podía salir mal salió mal en esa nota pero a mí me quedó grabado a fuego esa nota porque fue especial porque fue mi primera y fue de esa manera por la predisposición que tuvo él y la humildad que tuvo y sobre todas las cosas acordarse unos 18 o 20 días después que había prometido que después de las semifinales iba a venir a buscarme para hablar esos son los gestos diferenciales que tiene él como como persona y como capitán de la selección argentina con el paso del tiempo por suerte pude hacerle muchas notas más a Messi algunas muy felices una con la Copa del Mundo en Qatar un país entero festejando esto una locura la verdad que sí que se hizo desear pero fue lo más lindo que hay es hermosa dale un beso delante de la cámara por favor muchas gracias yo voy a pasar para disfrutarla con ustedes gracias gracias Leo pero yo esa primera nota por cómo fue con el paso del tiempo no la cambio por nada porque fue especial por cómo se dio en ese momento sí a mí me costó disfrutar la nota después estaba un poco angustiado porque era la manera en la que había salido también el productor porque se nos ha habido todo en las manos por un tema técnico pero es una anécdota espectacular graciosa divertida tensa y que lo pone a Messi en el lugar terrenal que él mismo se pone porque me dio una nota con el celular cuando podría haber dicho que no que me la daba después de la final o entre semana pasó el tiempo hice mucha nota más pero esa no la cambio por nada fue en modo selfie bueno fue en selfie pero salió como salió salió pudimos resolver así que una vez más gracias Leo este recambio generacional ya es una realidad con los pibes nuevos vos fuiste de grupo en grupo se encontraste con este ya la copa pasada el grupo se había hecho fuerte y había terminado con una buena imagen y creo que esta vez otra vez fuimos de menor a mayor y a pesar de que se discute mucho a veces por momentos no es fácil jugar la Copa América contra otras selecciones sudamericanas muchas veces más fácil jugar contra selecciones europeas que jugar este tipo de partidos porque hay más espacios se juegan más y bueno nosotros lo intentamos y por suerte nos hemos ido lo último ¿qué le querés decir a los argentinos? ya estamos muy ilusionados estamos felices pero en lo personal me toca jugar una final más como siempre dije lo que más quiero es ganar un título con la selección pero pero más allá de levantar la Copa no creo que disfruté mucho todo este este procedimiento esto por esos 5 días esto por esos 5 días difícil sin ver a la familia algunos de los chicos fueron papás y no pudieron estar presente en el día de nacimiento de su hijo que es lo más importante de la vida y todos esos sacrificios esfuerzos por el objetivo por esto y bueno ahora estamos ahí gracias Leo si te gustó el video te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte y entonces nos vemos en el próximo video